No, no, estamos bien, estamos bien. Y me acaban de pasar esto. ¡Uff! Es lo que te dije, pensé. Vámonos. Estás chupete. Estás chupete. Estás chupete. Todavía voy a entrenar por ahí. Me motivo con... Boludo, ¿y vos? Eh, vos fuiste mi... Yo estoy hecho ganas. En la depresión fuiste mi motivación para entrenar. Gracias, vos también, amigo. En el 2018. Pero para entrenar a la paja fui yo. También. ¿Sabes cómo mirá los Conce... Conce... ¿Cómo ven? Concecoscus. Concecoscus. Olvidáte, amigo. Yo me te voy a coger con esos videos. Qué bien. Al mármol, ¿viste? Este es un buen mármol, eh. Este es un buen mármol, eh. ¿Cómo andan, amigos? Bueno, hoy vamos a hacer un stream diferente.